Buenas noticias, un investigador dedica su esfuerzo profesional para mostrar al mundo una especie de mono que sólo se encuentra en Colombia. Sí, junto a él también trabaja una comunidad en Caquetá que protege a este animal de la extinción porque su hábitat ha sido destruido por la mano del hombre. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. El macaco necesita los árboles para... En la escuela de Valparaíso en Caquetá todos hablan del macaco o caliceus caquetensis, una nueva especie de primate descubierta en el 2010 por el biólogo Javier García. Eso rojizo en la parte de acá de la cana y acá en la parte del cuerpo es como grisecito. Para la época el científico fue a los bosques en busca de este mono pero con poca información. Sabía que era del tamaño de un gato de pelaje abundante y rojizo y que su aullido retumbaba entre los árboles. Obramos buscando aproximadamente un mes la especie y después de un momento de suerte la encontré yo en campo. Lamentablemente la especie está en peligro crítico de extinción. Básicamente la especie era diferente a otras que existen en otros lugares del país. Pues le llena el corazón a uno un poco saber que hay todavía muchas cosas en esta carrera de biología por descubrir. Del hogar del macaco solo quedan pequeños espacios de bosque como este. El departamento del Caquetá tiene las mayores tasas de deforestación del país. Es un compromiso generar nuevos estudiantes y producir nuevos investigadores y nuevos científicos. Nosotros somos dueños de esto, para tomar conciencia de eso y que nuestros padres también tomen conciencia de eso, de que no hay que talar, no hay que acabar las aguas. Javier continúa estudiando esta especie en el bosque mientras los niños de Valparaíso ahora saben que en su municipio, en Caquetá, vive un macaco único en el mundo. Yo le pongo el alma a los procesos de conservación que estén ligados a esta especie carismática.